de la Guardia Nacional, 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 se logró la ejecución de diversos cateos, por motivo de las denuncias de personas secuestradas. Con esta información, se logró catear por las autoridades que estamos aquí, mis representantes aquí presentes, una casa de seguridad en la que se tenían a dos personas secuestradas, privadas de su libertad. Se pudo incursionar y se concretó la captura de seis personas, que ya han sido vinculadas a proceso penal, imputadas por el delito de secuestro. En el lugar fueron detenidos, Juan Carlos N., Noel Alexander, Brian N., Pablo N., Eduardo N., José Eduardo N., Francisco de Jesús N. Los hechos se registraron, el 6 de octubre del 2021, en seguimiento a la información obtenida, la comisión de ilícitos penales. Todos los que se intervinieron, arribaron al inmueble ubicado en la calle Miguel Hidalgo, en la comunidad Caleras de Amexe, en la Paseo El Grande, donde fueron recibidos por disparos de armas de fuego. Al reaccionar a la Paseo, la líder de la célula del grupo delictivo, que operaba actividades de secuestro, homicidio y trasiego de drogas en la zona. En el lugar se liberó una mujer de 26 años, y un hombre de 25 años, quienes se encontraban privados de su libertad. En consecución y prosecución de la información y de los eventos que he referido, también se pudo intervenir en el municipio de Acámbala. En base a la información, reitero, y como consecuencia de la investigación de los hechos que he mencionado, se pudo intervenir y solicitar las órdenes de gateo correspondientes para poder inspeccionar diversos domicilios que con motivo de la investigación otorgaban esta información que además fue proporcionada, podemos decirlo, de manera estratégica por las autoridades federales aquí presentes, y lo cual abonó a tener la información particular de estos inmuebles de los cuales se cateaban. Una vez que se obtuvieron las órdenes de gateo respectivas, se diseñó el operativo respectivo, y se pudieron identificar a diversos inculpados en hechos delictivos de la región. Ante ello, se confirmaron los lugares en los cuales se habían pedido las órdenes de gateo como lugares donde se desarrollaban actividades ilícitas, por lo que además de que se otorgaron estos gateos, se pudo ubicar y detener a diversas personas. En la intervención que se llevó a cabo, permitió la detención del director de seguridad pública de Acámbaro, y otros sujetos a quienes se les localizaron un domicilio por material bélico y equipo táctico. Los detenidos son Juan Antonio N., de 38 años, mando policía con Acámbaro, Macario N., de 36 años, Marco Antonio N., de 30 años, y Dutia Nili, de 22 años, quienes han sido vinculados ya a proceso penal por los delitos tanto federales como locales. El ex director de seguridad pública y otros detenidos tenían en resguardo armas largas, armas cortas, algunas de ellas de las armas largas semiautomáticas, otras equipadas con lanzagranadas, armas cortas de distintos calibres, equipo táctico entre botas, cascos, camisolas, portaplanas, chamarras, fornituras, rodilleras, pasamontañas, entre otros. También se les aseguraron granadas de fragmentación, granadas a libre 40, caja fuerte, cargadores helicoidales, cargadores para arma corte, y cargadores de arma larga para AK-47. En un segundo domicilio de la misma zona se aseguraron vehículos de motor, equipos telefónicos, cartuchos, equipos tácticos y vestidos de que fueron embargados para su revisión en laboratorio, así como una caja fuerte de color negro. en continuación con este mismo operativo, en la ciudad de Acamar, en una casa, fue reportada una casa de seguridad en la colonia La Soledad, en la que se encontraban hombres armados vinculados al mismo grupo de detenidos, por lo que ante la intervención de las autoridades aquí presentes, los delincuentes recibieron con detonaciones de armas de fuego a los elementos. En repelión de esta agresión se abació a uno de los delincuentes y se pudo asegurar armamento de alto calibre y a las personas que hemos referido en calidad de detenidos. Los agentes lograron introducirse a domicilio y reaccionaron en contra de estos criminales, como resultado también un elemento lesionado por disparos de armas de fuego que se reporta estable. En la confrontación los elementos policiales abatieron, como ya decíamos, a un criminal en este lugar por los detenidos Gilberto N., de 31 años, y Carla Guadalupe N., de 21 años, quienes quedaron a disposición del juez por los delitos de detentativa de homicidio en el agravio de los servidores públicos de exportación de armas de fuego exclusivo del ejército. En estos momentos, por cierto, se lleva a cabo la audiencia respectiva. Una vez que se asegura el domicilio, los peritos de la Fiscalía organizaron equipo táctico y armamento en el interior del inmueble, armas largas, cargadores, entre otros. Como resultado de estas operaciones que he mencionado, me voy a permitir mencionar algunos de los resultados totales de 21 personas detenidas y un adolescente también detenido, dos criminales abatidos, uno en una cámara y uno en una pasión grande, más de 4.000 cartuchos de diferentes calibres, 26 armas largas, perdón, 29 armas largas, 21 armas cortas, una granada de fragmentación, granadas de caribe 40, 75 cargadores de armas largas y cortas, 28 chalecos balísticos, 10 cascos balísticos, 10 vehículos de motor, 26 aparatos telefónicos y diversos equipos tácticos que suman en cientos de objetos asegurados a los diferentes células de grupos criminales. Si me lo permiten, ahora estaríamos solamente mostrando las imágenes de esto que se ha asegurado. Si, por favor, quien me está ayudando para la presentación, le da la detención del objetivo criminal adelante, por favor. Ahí tenemos a ambos sujetos que fueron detenidos, ambos que tienen participación precisamente en el tema de que ya hemos referido en la lectura de Molestín. Adelante. Se les aseguraron con estas armas de fuego. Adelante. Y este vehículo de motor. Inclusive este vehículo de motor está referido en diversos eventos y también se tiene captado en cámaras de seguridad. Adelante. La detención del guaníbaro. Adelante, por favor. Son las personas que hemos mencionado. Adelante. Es el armamento que se aseguró junto con las cartuchos, droga y cargadores. Como ustedes pueden ver, ahí hay el tipo que se quieren analizar más costas, armas largas. Adelante. Estos objetos también fueron decomisados. Vanímano, Obronuevo. Adelante. Adelante. Esta detención de Apacel Grande. Son las seis personas aseguradas por el delito de secuestro. más una persona que, como decimos, fue abatida. Adelante. Son las armas que le aseguraron en este momento y en esta casa de seguridad a este grupo. Adelante. Con los vehículos también que fueron asegurados y que se eran utilizados por esta célula criminal. Adelante. Estas son las granadas y los elementos que hemos, balísticos que hemos preferido. Adelante. en la cámara es la detención del mando, ahora ya es mando militar, junto con cinco sujetos más en calidad de detenidos. Adelante. Esto es parte de un aseguramiento que se hace en uno de los domicilios. Este es otro aseguramiento en otro de los domicilios. Adelante. Y los detenidos serían cuatro, que son dos. Adelante. se les aseguró esta, bueno, el apuato Pueblo Nuevo. Fue en el trayecto del apuato Pueblo Nuevo. Estas armas largas y cortas, junto con la droga respectiva. Adelante. Para el total, son los totales que a los que me he referido ya, que he mencionado, de manera conjunta y colaborativa con las autoridades federales, con información táctica y inteligencia, otorgada por la federación y, pues, se pudo operar por parte de los, de todos los diversos equipos operativos que tienen, tanto el Ejército Dominicano, la Guardia Nacional, de la Secretaría de Ciudad Pública, y, por supuesto, la Fiscalía del Estado.